¡Mamá! Me diga, me diga, mi amigo, compañero ¡VIe! ¿Y diga los juegos, mongolo feo? ¡Eso no mongolo fueo! ¡Eso no mongolo fueo, mi amigo! Me grabó el trasero ¡ந! Envolve la pen ¡Gracias! creo que veo que te muere el mono aaaah jajajajajajaja ayné un poquito mandanme yo dejare aqui para que lo encuentre tu puedes saber no voy para allá ataque a brlane ay que ridico esa no sonстеos una peli pobres chicos que voy a ir a ver que va a ser un super fantasma super fantasma aaaaah resga nivo resga nivo ya 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 ya